Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver ganar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Me gusta ese cuerpo Eh lo que estaba pasando nowhere Nena 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 despertando O lo que estaba pasando oh oh me enamoré Me enamoré Los pisaditos me alance Nena nena nos enamoramos Todo es mojito me gusta ese cuerpito Me gusta ese cuelguito Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos De los mojitos 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 What my name, what my name Señora, usted no me contrató No me contrató para bailar un baile De rombay O sea, de Maluma Yo quería bailar un baile de Maluma Señora, ir a verlo para YouTube Para hacer un mojito O sea, no me pares, señora O sea, me voy Ay, ya se, Alan La cabez La cabez No, yo quería ser mi Propio Se fue Por lo menos Quiero bailar ¿Usted dijo bailar? Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la